Continuamos con más información, este es el último bloque, pero siempre tenemos notas para mostrarles a ustedes. En esta oportunidad, durante el fin de semana, lo entrevisté al secretario de Cultura de la Municipalidad de Capizalmonte, Oreso Ruiz, siempre tiene actividades para contar, y esto, presten atención a lo que se viene. Sí, el cine, lo estamos viendo, bueno, estamos repitiendo, doctor, porque vino muchísima gente. Sí, viene el lunes y estaba lleno. Estaba lleno, sí, bueno, eso es un fenómeno, ¿no? El cine es un fenómeno. Lo que hicieron los Minions y lo que hizo Thor, y la película anterior que fue para chicos, increíble. Creo que la próxima también va una película para chicos, estamos viendo. Bien. En realidad, se está cerrando la temporada, tenemos La Voz Humana el día martes con Edith Nadalín en esta sala, ¿qué es? Perdón. Es un teatro independiente, teatro para adultos. Bien. También hay una, seguramente un teatro de títeres de Teresa Orelles, que es para niños, que lo voy a anunciar, va a estar anunciado, ya está cerrado, pero había un tema con los horarios del día, pero está cerrado para esta semana. Bueno, yo creo que fue muy productiva esta temporada, ¿no? Que nos acompañó muchísimo el tiempo, te vio el día que es hoy, impresionante. El día de hoy. De primavera. De primavera, yo el día de octubre. Estoy preparando, ya empiezo a preparar todo lo que tiene que ver con Agosto, Víctor Amudis, 13 de Agosto, en el Cine Teatro Enrique Muño, vamos a ver el 9 de septiembre, creo que viene Daniel López, estoy ahí con el INAMU, tratando de hacer una gestión con Nación para que también esté Carabajal, el hijo de Capilla del Monte, de Verónica Coy y Carabajal. Pero estuvo acá, ya estuvo, presentó su, Florian Carabajal, estuvo presentando su trabajo. Bueno, la gente del INAMU quiere que lo, que acompañe, un personaje del pueblo que cante, y me pareció como que él, y lo propusieron ellos, ¿no? Por supuesto. Bueno. Entonces, es como que seguimos con actividades, usted sabe que se abren los talleres nuevamente el 2 de Agosto, el 1 de Agosto, o sea, están nuevamente todos los talleres de Capilla del Monte, cerámica, coro, danza, teatro, todo, todo, todo. Estuve hace poquito también con la noche de presentación de Andrés Teruel. ¡Uh! 200 personas, más de 200 personas en el cine, es muy agradable, dicen que fue un espectáculo. Yo no me pude quedar a todo el espectáculo, pero dicen que fue un espectáculo realmente, ella canta muy bien, y bueno, se acompañan muy, muy bien los dos. Eso es el comentario de la gente. Sí, así es. Horacio, gracias como siempre. No, yo te agradezco a vos, bueno, después viene octubre, estamos con Ludovica, que seguramente va a presentar su libro El Conejo. Ah, bien. O sea que vuelve Ludovica. Sí, sí, vuelve Ludovica. Hay como una... ¿Le gusta mucho Capilla del Monte? Sí, sí, le gusta mucho, sí. La verdad que sí, está muy conforme también con lo que se hace en este lugar, y bueno, seguramente va a volver. Bien, la palabra del funcionario de la Municipalidad de Capilla. Liga de Super Mascotas, es el nombre de la nueva película para chicos, que empieza mañana. Allí está la placa, miren. Liga de Super Mascotas, comienza este día jueves en el cine Enrique Muño. Uno de los lugares más lindos para caminar, en realidad toda la zona de Punilla es muy bonita para caminar, para hacer senderismo, y esta caminata me prendí, fui con ellos, estos que organizó la Municipalidad de la Cumbre, a través de Paola Olmos, la Secretaría de Turismo. Así que los invito a que vayan viendo estas imágenes, es el clásico, el Cristo, Dique San Jerónimo. Bueno, allí estamos viendo, con la gentileza del móvil de traslado de la Municipalidad Local, que nos trasladó desde la Secretaría de Turismo hasta la base del Cristo. Ahí emprendimos la subida, accesible para todo el mundo, muy despacito, está en buenas condiciones, este tramo del camino hasta el Cristo, y allí estamos viendo esta imagen emblemática de nuestra localidad, que justamente nos caracteriza, me parece. Bueno, esta es una imagen más de arriba. Estoy relatando esto mientras vemos imágenes de esta caminata, muy cortito, pero para mostrarles. Bueno, también quiero mostrarles esto que tal vez tendría que ver las autoridades municipales. Ahora van a ver esto de mucho más arriba, una vista bellísima de toda la cumbre, pero esto es lo que les quiero mostrar en esta oportunidad, y es, un poco está deteriorada, ¿no? Falta pintura, la imagen total del Cristo, y esta rotura en la cabeza de la escultura, que está dañada ya hace varios años. Aparentemente fue por la caída de un rayo, y está dañada, allí está ingresando agua, se va deteriorando por dentro, y me parece que deberían ir viendo las autoridades para tratar de solucionar en un futuro. No es fácil este arreglo. Allí ven la grieta, una grieta importante en la cabeza de Cristo. Bueno, esta imagen es solamente como para mostrarles. Seguimos con esta caminata y vamos a mostrar un poquito más, después la nota con el guía que nos llevó hasta el lugar, Juanjo Rodríguez. Había gente que participaban, muchos turistas, y también gente local, y esto nos gustó mucho. Gente de Rosario, las chicas que saludan a las cámaras. Estamos prácticamente en la parte más alta de la sierra, que van a cruzar hacia el dique San Jerónimo. Escuchamos un poquito más, algún relato, el sonido de los pájaros y la llegada al Cristo, al dique. Hola amigos, seguimos caminando acá por nuestras serranías de la provincia de Córdoba, en el Valle de Punilla, y acompañando el grupo que en esta oportunidad organizó a través de Turismo de la Municipalidad Local, el Clásico, partiendo desde el Cristo Redentor, con dirección al dique San Jerónimo. Un lindo grupo de entusiastas caminantes, siempre con idea de conocer nuestros senderos. Así que, bueno, acompañándolos para caminar un rato y también para tomar imágenes. Hermoso día de invierno, pero realmente parece otoño, la temperatura ideal para caminar. La fábrica de cervezas artesanales. Sí, me lo termino, me lo termino para fin de año. Yo me vine a vivir en febrero. Me vine a vivir en febrero. ¿Qué tal? Lo que hemos hecho es el cruce, parte del cruce de las Sierras Chicas, desde la zona del Cristo de la Cumbre hasta el dique San Jerónimo, también que provee de agua a la localidad de la Cumbre. Bueno, una caminata accesible para toda la familia. Es una caminata aproximadamente de dos horas, pero muy tranquilos, entre medio de plantas de grateo, con unas vistas maravillosas de lo que es el Valle de Punilla, de la misma localidad de la Cumbre, y que podemos acceder por este sendero, que es un senderito muy particular, de baja dificultad, que incluso pueden venir niños también en el recorrido, y acceder hasta el dique por la montaña desde la cumbre. ¿Es buena época para caminar? Excelente, excelente, excelente época, y aparte, mucho más el día de hoy acompañó doblemente, por el tema del sol y la temperatura. ¿El grupo cómo lo viste? No, no, un grupo fantástico, un grupo de, este, no, no, no es un grupo, no fue un grupo numeroso, pero consolidado y un grupo muy agradable para hacer este recorrido. Gracias, Juanjo. No, faltaba más. Bueno, me hizo acordar nuestro amigo, el guía, Juanjo, ¿se acuerdan del tucumano que usaba ese sombrero? Me pareció así, muy parecido, ¿no? Bueno, un toquecito de humor nada más. El dique está hermoso, está lleno de agua en esta altura del año, prácticamente a fines de julio, se ha mantenido bien, debido también un poco a que veo que la municipalidad ha hecho varias perforaciones en los últimos años, esto hace que no se consume tanto el agua del dique, se mantiene lindo, de aquí más, sí, se empieza a bajar el nivel del dique. Bueno, hermosa camineta, el clásico de nuestra localidad de la cumbre. De esta manera estamos terminando este programa bastante variado y nos queda mucho más para el día de mañana. Que lo pasen bien. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana.